Saludos, bienvenidos una vez más al programa Si Te Hago Canción, el programa que sale a través de la frecuencia de Radio Taíno, la FM de Cuba, y también a través de las plataformas de Internet. Puedes buscarnos desde ahora mismo en arroba Radio Taíno en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y también puedes acceder ya a las plataformas de Adrián Berazain y de Instagram, arroba Si Te Hago Canción y Facebook, Si Te Hago Canción Radio Taíno. Plataformas, momentos, frecuencias que tenemos para interactuar en Si Te Hago Canción con Adrián Berazain. Qué placer estar nuevamente contigo. Qué rico estar aquí nuevamente en la 93.3, transmitiendo desde la isla para todo el mundo. Y esta vez tengo a un hermano. A un hermano. Nos vamos para el cerro. Nos vamos para el cerro, nos vamos para el barrio, nos vamos para el barrio. Y tenemos aquí a Jesús Barrio, como le gusta que él le digan, y como es su nombre artístico, J. Barrio. Muchas gracias por estar aquí. Hermano, siempre es un gusto estar acá. Un placerazo. Un placerazo. Esta vez con un micrófono. Déjame decirte que esta vez tengo yo la oportunidad de entrevistarte a ti. Tú que me has entrevistado a mí. Verdad que sí. Cuando era por jovencito. Todavía, muchachos, todavía. Usted es la juventud personalizada. Jota. Vamos a hablar. Vamos a hablar de J. Barrio. Yo sé que tú estudiaste actuación. Que tienes una formación artística. Que desde chiquitico yo me acuerdo de... Tú, ya adolescente, me acuerdo de ti en la calle G. Ya empezabas a rapear siguiendo el movimiento de género de rap. Sé que tienes mucho conocimiento de rap. Quiero que también me hables en un momento sobre rap en Cuba, como tú lo ves. Pero ahora mismo cuéntame de J. Barrio. Cuando la primera actividad, el primer matutino, el primer encuentro que tuviste en el escenario. No, el primer encuentro fue recitando un poema. Eso yo lo sé. Yo no me acuerdo, ¿no? O tengo un recuerdo vago. Pero es por mis padres sobre todo porque ellos siempre me vieron como un muchacho tímido. Porque yo era muy tranquilo, ¿no? Pero dicen que ellos estaban súper nerviosos. Dijeron, ay, Jesucito, ahora se va a subir ahí y se va a quedar en blanco. Porque él no está acostumbrado. Vale, muy tímido. Y me subí, todo salió. Dicen que todo, que lo hice así de un tirón con tremendo desenvolvimiento. Y yo, francamente, yo nunca he sentido miedo escénico. Es un sentimiento que nunca ha existido. Yo siempre fui en la primaria y en la secundaria. El típico muchachito este que está en todos los mandutinos y que vaya haciendo. O sea, nunca has tenido esa sensación de, oye, que puede suceder. Nunca lo he sentido. Miedo escénico, nunca. Quizás ansiedad antes de entrar al escenario. Puede ser. Pero ese miedo de estar en un escenario frente a un público nunca, nunca lo he sentido. Al contrario, siento que el escenario es un sitio seguro. Es un sitio que me empodera y que me... ¿Te sientes en tu zona de confort entonces en el escenario? Sí, sí, realmente sí. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, ¿cómo empezaron las primeras... Los primeros momentos de esto entonces ya como músico? Porque te conocía como actor, te conocía como el... O sea, como presentador. Tuviste mucho tiempo en la vida nocturna presentando en lugares nocturnos. Pero hubo un momento en que Jota hizo así y de pronto todos conocían las canciones de Jota. Sobre todo los más jóvenes. Había un grupo que lo seguía. Creo que fue como en la... Pero cuéntamelo tú. Cuéntamelo tú. Y si hubo un momento antes, que estoy seguro que lo hubo. Porque yo me acuerdo de ti que estábamos... Me acuerdo que hubo una noche que estábamos... Y no me equivoco. Hace ya unos miles de años que estábamos en la calle G, en la esquina de 23G con Edgar O. Usted y yo estábamos y de pronto empezaste a rapear. Y yo tenía alguna noción de eso, pero no sabía que estabas en ese... Cuéntame esa época. Esa época fue lindísima. Y tú lo sabes, Vera, que también fue una época como que dorada también. La dorada. Sí, sí. El tiempo de la casona. La casona. Esa fue una época muy bonita. G, para mí fue una cosa muy importante, ¿no? Porque para todos los que lo vivimos creo que fue importante. Porque fue un lugar con una... Baja, me atrevo a decirlo con toda propiedad. Un lugar con una riqueza cultural muy grande. Lo que... Una cultura más contemporánea. Más de nosotros, de esta generación. Porque podían confluir en un mismo sitio raperos, rockeros, trovadores. Gente del capoeira. Emos. Metaleros. O sea, había poetas, escritores. Había todo... Que yo creo que se agrupan sobre todo por, digamos, los alternativos. Sí, toda la contracultura estaba ahí en el Parque G, ¿no? Cosa que no existe actualmente. Actualmente no... Es muy difícil. No sé. Lo más parecido que puede existir es ahora mismo la fábrica de arte. Es lo... Es lo... Yo creo que hay lugares como fábrica de arte que sí se acercan a ese tipo de... Exacto. Pero esa... Pero esa forma tan silvestre y tan orgánica como fue G, no. Nunca. Y ahí una vez, fui de casualidad, estaba en octavo, no bueno grado en la secundaria. Y tropecé con una rueda de freestyle y... Recuerdo, recuerdo que podía en un banco estar descargando trobo. En otro banco entonces había unos rockeros con una guitarra o escuchando rock. Pero el freestyle no faltaba. O sea, era obligado. Y trancaba el parque. Y de pronto veías así un tumulto y en el medio habían dos muchachos diciéndose cosas. Exactamente. Diciéndose cosas. Y yo tropecé con esa rueda de freestyle y me metí. La única referencia que yo tenía era un concierto que se hizo... Bueno, viral no es la palabra porque no existe internet. Pero se hizo muy popular que era un concierto de Insurrecto de Julián Oviedo. En el Salón Rojo del Capri. Que se repartía de disco en disco. Insurrecto es un... Bueno, viene del Hip Hop y es un excelente improvisador. Y en ese concierto grabado, él hizo gala de sus dotes de improvisador. Y eso a mí se me emprendió a un punto de que yo lo imitaba en la escuela y me sabía de memoria el concierto. Y a mí en el aula... Entonces el Insurrecto, fíjate, para mí esto es nuevo. Que J. Barrio no sabía que tenía referencia del Insurrecto. Sí, sí. A mí en el aula me decían Jesurrecto. Jesurrecto. De verdad, no es broma. Y incluso me acuerdo que los primeros intentos de canciones que yo hice, el Insurrecto las escuchó porque la madrina religiosa de él vivía en mi barrio. Y él iba cada rato en el momento este efervescente de Clan 537. Y él me dio algunos tips y todo eso. Y era la referencia que yo tenía. Y llegué al parque G con esa referencia de freestyle. Y cuando llegué, me metí en la primera rueda, me vapulearon, ¿no? Pero me gustó. Y fui, empecé ahí prácticamente todos los fines de semana G. Y a meterme en esto de freestyle. Y ese fue como mi acercamiento, mi primer acercamiento al mundo del Hip Hop. Fue una época dorada también. Fue una época dorada en general. Fue una época dorada para el rap porque estaban los aldeanos en ese mismo momento que siguen siendo una pauta de Hip Hop, no solo cubano, sino el Hip Hop hispano a nivel mundial. Y estaban en ese momento. Y toda la órbita que traían los aldeanos, todos los movimientos que la dijeron de raperos, de emergentes. Y fue un momento bien bonito para... Y ahora yo te pregunto, si ahora yo te pregunto, ¿qué canción escuchar de Jota, de las que tienes ahora, que hagan quizás alguna referencia o que motiven eso que tú me estás cantando, ¿cuál pondríamos? Eh, guau. Qué pregunta. Que la puedes presentar tú, que tú eres mejor presentador que yo. No, yo creo que para ir un poco cronológicamente, vamos, deberíamos empezar con la primera canción que yo saqué. Por favor. Que fue Así, que fue junto con Arnie Garcetti y Christopher Simpson, producida por Chris. Y fue la canción... Que me acuerdo que me la pusiste en unos audífonos. En una guagua. En una guagua, aquí vamos para... Vamos para Guantánamo, para un festival de chocolate con café. Verdad que sí. Como en el 2018, 2017, mamá. Verdad que sí, me acuerdo. Me acuerdo y me dijiste... Y yo dije, yo, este muchachón. Y yo dije, bro, sigue ahí, dale, dale. Y me diste unos cuantos tips, sí, claro. Y de pronto ya, Jota Barrios. Exacto, bueno, así. Adrián, qué interesante esto que han estado comentando ustedes, los inicios de Jota Barrios. Así uno se va enterando de muchas cosas. Bueno, yo no soy ya de la generación de ustedes, pero sí me gusta mucho el giro y el rebeo y todas esas cosas. Y me ha interesado mucho lo que han estado comentando porque lo disfruté en Romerías de Mayo en Holquín. Realmente, a partir de ahí, pues me gustó un poco este estilo de música del que están hablando ustedes aquí. Y estoy segura que muchos de los que lo están siguiendo ahora lo hacen. Pero aquí donde tú ves a Jota, es un catálogo ahora mismo, te puede explicar en todo el país en qué exponente hay. O sea, él tiene mucho conocimiento sobre el rap cubano que le voy a estar preguntando. Y me sorprendió mucho lo que me dijiste del Insurrecto. Espero que en algún momento tener la posibilidad de escuchar una colaboración. Una colaboración de Jota Barrios con el Insurrecto porque también viví en ese tiempo. De que, bueno, cuando el Insur sacó, bueno, el Insur, Cerro Cerrado, fue una época... Sí, pero es que es lo que mucha gente... Y él venía ya de antes. Exacto, mucha gente. O sea, lo que hacían como reggaetonero, pero... Que Insurrecto, antes de Clan 537, fue un exponente de rap importante en la escena del movimiento de rap cubano. No fue un rapero cualquiera, fue un rapero bien prominente. Pero bueno, ya eso lo puedo decir en Insurrecto en una entrevista. Bueno, yo ojalá un día yo pueda escuchar eso. Un tema que sea una colaboración, un featuring entre Insurrecto y Jota Barrios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé, a ti te encantaría, ¿no? No, sí, claro. Sería un isolate en ese momento, claro. Entonces, Jota, cuéntame más después de Así. Después de Así, yo vi que creo que lo que vino después de Así fue la pandemia. Exacto. Así fue una sorpresa. O sea, porque yo tenía hecho así, pero no me había decidido a lanzarlo con video y como lleva hasta la pandemia. Entonces, sí fue una sorpresa porque de pronto empezó a llegar a personas. Yo me empecé a dar cuenta que las cosas estaban funcionando un poco cuando ya las personas que me daban un feedback de la canción, ya no era mi círculo de amistades ni mi círculo de conocidos. Ya me escribían personas que yo no conocía. Y yo decía, bueno, entonces estoy rompiendo la primera barrera, yo creo, a la hora de hacer canciones. Sí, ya no eran los contactos de WhatsApp. Ya no eran los contactos de WhatsApp ni las amistades. Ya estaba rompiendo una barrera que eran personas que no conocía de nada y que me escribían porque habían llegado a la canción. Y me acuerdo que se hacían, o sea, historias, se hacían estados donde quizás compartían las letras. O sea, y ya era. Fue muy bonito, fue muy bonito. Creo que todo confluyó, ¿no? Porque también la pandemia fue un momento propicio para eso. Un momento en que la gente tenía un poco más de tiempo para escuchar. Y continuamos aquí en el programa Si Te Hago Canción, a través de la frecuencia de Radio Taino y de las plataformas digitales. Feliz yo con el invitado de hoy, Jota Barrio, y adelante, Adrián Berazain. Oye, Jota, verdad, muchas gracias por estar aquí, aquí con nosotros en este programa Si Te Hago Canción. Jota, vamos a hablar un poquitico de, entonces, en ese momentico de que saliste de, o sea, salió así, vino la pandemia, pero yo vi lo rápido que salí, que las redes, vamos a decirlo de una manera así, te abrazaron. O sea, yo veía como tú subías rapidísimo los seguidores, los likes. Y de pronto, esta semana una publicación que, no sé, una foto tuya tenía 500 likes y ya la otra semana tenía 1.000. Yo creo que también las colaboraciones aportaron, esas que hiciste. Cuéntame, cuéntame de todo este tiempo. Yo creo que yo me monté en una ola que surgió con la pandemia, que es la ola donde aumentó la creación de contenido a nivel general, a nivel mundial, ¿no? Y yo me di cuenta empíricamente de eso, no es que yo fuese un analista, me di cuenta empíricamente de eso. Y se me ocurrieron un par de estrategias para potenciarlas un poco, como fue en Minutazo, que eran unas cápsulas que yo hacía rapeando, semanales. Y bueno, por supuesto, las colaboraciones y todo ese tipo de cosas te van ayudando, ¿no? Pero sobre todo porque yo le di mucha importancia a las redes sociales. Pero puramente por necesidad, porque de pronto apareció la pandemia, no había escenarios, no había nada. Y ese era el único escenario que había, entonces había que aprovecharlo. Y por ahí fue que nació. Incluso, hablando con una amiga que es de esta comunidad y me decía, yo no sé cómo, porque más o menos se habla de cómo subir en Facebook, en Instagram, pero en aquel entonces Twitter, que ahora es X, Twitter, tú tuviste, yo me acuerdo que es una plataforma complicada, sobre todo para subir en, y enseguida como con los tuitazos, o sea, aumentó. Desde el empirismo. De hecho, creo que era una de las más fuertes que... Sí, puede ser. Desde el empirismo, ya te digo, ¿sabes? Igual tú, cuando empiezas a manejar unas redes, te das cuenta de que todas las redes tienen algoritmos distintos. Y tienen códigos distintos. Y una forma diferente de... Y una forma diferente de comunicarse, de interactuar. Y eso fue lo que fue sucediendo. Pero hay veces, igual que te coges la rueda, hay veces que cambia el algoritmo y tienes que volver como que aprender y reinventarte. Es complicado. Es complicado. Y ya un momento, incluso, igual que tienes que dedicarle tiempo ya a otras cosas como músico, porque tu carrera va creciendo y las redes, como que... Me acuerdo que en el medio de la pandemia, una vez esperamos tu cumpleaños en Telerand. En una directa de Telerand, porque me di cuenta que en Telerand se podía hacer directa. Y bueno, la aproveché. Bueno, yo creo que a pesar de que eres más joven, hay muchos de nosotros que te tenemos como referente de cómo llevar las redes, en los cuales me incluyo. Y de verdad te agradezco. Por lo menos yo te lo agradezco mucho, ¿no? De poder tener una guía de cómo llegar en estos tiempos a... Más cuando hicieron como un... Como si bajaran el catálogo y lo volvieran a poner. Y con esto de... En este tiempo de que estamos conversando ahora de la pandemia, que fue como que vamos a reiniciarnos, ¿no? Un reset. Vamos a reiniciarnos y, bueno, tener a gente como tú y cercana, para tener esos referentes, que muchas veces te pregunto o te digo, oye, ¿cómo tú haces esto? De hecho, creo que la Palomita Azul de Telerand la tengo gracias a ti. Y siempre te he tenido ahí como ese referente. Cuéntanos, Jota. Entonces, creo que el disco se llama 4AM. Habana 4AM. Habana 4AM. Fue, creo que ya, lo que consolidó, ¿no? Esas canciones que surgieron después de Así. Sí, claro. Bueno, a ver, después de Así estuvo Te Queda Lindo Ser Tú. Te Queda Lindo Ser Tú. Que me alegro por ti. Que fueron canciones igual que a la gente le gustó muchísimo. Sobre todo Te Queda Lindo Ser Tú. El trabajo con jazz. El trabajo con jazz. Yo creo que fue importante para tu carrera. Porque salieron muchos videos click importantes en estos momentos. Salieron tres videos, tres videos. Y lo bonito es que los primeros, jazz, estaba como fotógrafo, artista visual, pero nunca había hecho un video click. Y los tres primeros video click que hizo, y mis tres primeros video click. Ah, sí. Ah, no sabía, mira. Fueron mis tres primeros video click. Entonces, yo súper orgulloso de haber iniciado la carrera de un artista como jazz, Valdés, que es increíble, ¿sabes? Y que todavía va a ser muchísimo más. Yo lo recuerdo antes de la pandemia, o sea, que en un video click de Ernesto Blanco, donde él estaba de fotógrafo. Sí, él era fotógrafo. Y en ese tiempo, lo que había hecho relacionado con lo audiovisual era foquista, asistente de cámara. Exacto, exacto. Pero cuando se atrevió a hacer realmente el video click fue con eso. Y genial. Y aparte, ya te digo, le queda muchísimo por hacer porque sé que va mucho, mucho de que hablar su trabajo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él y me parece, de verdad, un excelente fotógrafo, muy dedicado, incluso de construir, de construir lámparas para, hicimos un video click, en una ocasión, el video click de la desilusión con Ray Cruz, actuando, haciendo de Fátima. Y él ideó la lámpara, o sea, él buscó un referente de lámpara en YouTube, en las redes, y él la construyó para ese video click. O sea, me parece que eso te da mucho que decir de ti como profesional, o sea, de verdad, que con el trabajo con jazz y, bueno, el que ha hecho contigo, de verdad, maravilloso. Yo he estado muy atenta, Adrián, de lo que han estado comentando y he aprendido también muchas cosas de lo que han sucedido y coincido contigo en que esta etapa de estos jóvenes nos ha ayudado muchísimo con las redes sociales. Como son todos estos niños que nos acompañan también en el programa y que nos están ayudando. Así que, interesante tema. Así que continuamos con J. Barrio. Bueno, J. Barrio, ya hablamos ya de que hiciste tus primeras canciones, de que estábamos muy bien en las redes, de que la gente empezó a conectar contigo. Me acuerdo que hubo un primer concierto que yo fui de J. Barrio, y tú me vas a desmentir, en el Bar Espacio. ¿Mi primer concierto? Tu primer concierto. Tuviste tus invitados, ya tenías colaboraciones con artistas ya reconocidos. Háblame de ese primer concierto, el que rompió, el que... Y además que fue tu primer concierto y cantaste y se sabían, si no la mitad o más, se sabían muchas de esas canciones. Sí, sí, fue bien bonito. Realmente, realmente el primero y todos han sido bonitos porque las personas que van a ir a mi concierto, y lo mismo te sucede a ti, ¿no? Como cantautor, no van a bailar porque no están buscando bailar. Van a escuchar las canciones. Van a escuchar lo que escuchan en su casa, a cantarlo. Y bueno, se tira un pasillito entre canción y canción, ¿no? Obviamente. Pero van a escuchar la canción, ¿no? Entonces es bien bonito todo eso que yo estaba viendo en redes sociales. De pronto sentí que era real, que era palpable, que era algo concreto. Y lo descubrí en ese concierto, ¿no? Y bueno, también aprendí, empecé a aprender como a partir de ahí la vorágine de lo que es llevar una banda, que tú sabes lo complicado que se hace. La producción. La producción, lidiar, negociar. Hacerlo todo bien y que en el momento cero de empezar a cantar empiece a llover y el lugar en el aire libre. O sea, son cosas... Las cosas buenas y malas que pueden pasar con el simple hecho de llevar una banda, ¿no? Fue un paso importante. Fue un paso importante. Fue un paso que aún sigo aprendiendo. Pero me apasiona. Me apasiona mi grupo. Me apasiona dar conciertos. Y sí, ese fue el principio. Y qué bueno que hayas estado ahí. Te voy a hacer ahora una pregunta. Y vamos a tratar de manejar este tema porque es algo en lo que me identifico contigo. Por ejemplo, en mi caso, yo vengo de la canción de la trova. Pero hay un momento en que uno se desprende un poco de eso, ¿no? Y empiezas a hacer algo diferente. Que se acerca a otro género. Y entonces la gente de tu género, un poquitico como te empiezas a decir, pero bueno, ya no eres... Quizás los más puristas. Ya no estás haciendo tanto como... En mi caso, ¿no? Me han dicho, no, ya no eres tan trovador porque haces un poco de pop. Y cuando dicen pop, quizás son un poquitico despertivos. Y estoy seguro que a ti te ha pasado algo similar. Estoy seguro que... Y como sé que eres un tipo inteligente, alguien que sabe bien las cosas... Cuéntame cómo has llevado eso. Yo he llevado eso todo desde que yo empecé a hacer música. Yo nunca me he sentido... Ni me han hecho sentir parte de una comunidad de género determinado en un movimiento, ¿no? Cuando yo empecé a hacer música, por ejemplo, cuando empecé a meterme en el rap... Yo siempre tuve inquietudes a hacer un rap un poco más alternativo. Un poco más fusionado con el rap. Que contrastaba mucho con el rap que se estaba haciendo en ese momento. Que era un rap muy rígido, muy de protesta, con unos códigos muy estrechos. Y entonces nunca sentí que se me dio el... Quizás el reconocimiento o se me abrió los brazos al movimiento completamente. Después en Tranquil de Party, que no hablamos de eso, pero fue una etapa importante. Es que como no sabía si se podía hablar. Porque como los Quil de Party son enmascarados... Después en Tranquil de Party, que era una mezcla de rock and roll con rap... Discúlpame que te interrumpa, Caero. Los seguidores, bueno, o los que han visto alguna vez a Quil de Party en la televisión, que son esta banda enmascarada de rock. El cantante de Quil de Party es J. Barrio. Exacto. Para los que aún les queda por saber. Los que aún no lo saben. Entonces, con Quil de Party viví lo mismo. O sea, los rockeros... Es que en Quil de Party es un grupo así. O sea, que no se legitima. O sea, yo creo que ese es el riesgo de querer hacer algo diferente. Los rockeros nos decíamos que hacíamos reggaetón y pop y electrónica y todo eso. Entonces, la gente que no escuchaba rock decía que éramos rockeros. Entonces, éramos como unos murciélagos. No estábamos en... No éramos ni ratones ni pájaros, ¿entiendes? Entonces, seguimos hablando. J, te estaba preguntando sobre... Sobre cuando uno... Quizás, ¿no? Por supuesto, tienes referentes... Las categorías existen y cuando uno no entra puramente en esas categorías. O sea, cuando eres rapero, pero también tienes de cantautor. Porque quizás te gusta el género urbano, el rap. Pero sé que eres un amante de Jorge Dressler y de las canciones de Silvio. Entonces, vamos a cerrar, ¿no? Porque veníamos hablando ya de eso. Ya te digo, yo siempre he tenido fronteras difusas. Porque los alternativos me ven un poco más mainstream. Los mainstream me ven un poco más underground, más alternativos. Entonces, siempre he estado... Siempre he estado jugando con los límites y con las fronteras, ¿no? Eso, hay veces, no te voy a mentir, hay veces que me vas a sentir un poco raro y un poco mal, ¿no? Porque yo creo que es la actitud esta inherente del ser humano de pertenecer a una comunidad determinada. Claro, claro. Pero por otra parte, cuando lo profundizo bien, digo, coño, ¿algo estoy haciendo bien entonces? Estás haciendo algo diferente. Porque estoy creándome un segmento que es mío. Y obviamente, como en todo, cuando tú intentas hacer un segmento tuyo, cuesta trabajar. Además, si no pensaran en ti, no serías tan importante para ellos. También, también. Entonces, pero nada, ya te digo, eso no es algo que me, tampoco que me quite mucho el sueño, ¿no? Entonces, J. Barrio, un cantautor que hace rap, que se mueve en diferentes géneros, que le gusta también hacer música cubana para un poco enriquecer... Quiero, quiero hacer un paréntesis aquí con lo que acabas de decir. Yo no creo que yo haga rap. Yo rapeo. Que es distinto. En el sentido de que yo no... Yo me muevo encima, tú lo sabes, yo me muevo encima de cualquier género musical. Tengo un song con Kelby, un medio changüí pop con Leoni. Tengo un algo más mumba, más electrónico con David Blanco. Tengo cosas mías de distintos tipos. Pero el leitmotiv siempre ha sido rapear. Pero yo veo más el rap como un estilo interpretativo que como el género. Pero igual, creo que es una herramienta, una herramienta válida en todo momento. Y que dominas bien. Y que te aplauden. Hay momentos en que empiezas así a rapear rápido. Y yo he visto como que todo el mundo se pone y te aplauden. Y es de los más bonitos en tus conciertos. Me acuerdo de un concierto que de pronto ya se empezó a tocar en el Breach. O sea, en un momento en que empezaba a tocar en el Breach. Y que J. Harrier era el que era el Breach. Entonces, eso es como... En el mundo de nosotros sabemos que es como un trofeo. Bonito, bonito. Sí, sí. Fue realmente bonito. Aparte, porque yo hacía mucho el Breach, más que por cualquier cosa, por lo accesible que era quizás para mi público. Tenemos en común que tenemos un público que es universitario, joven. La mayoría estudiante. Y entonces Breach era un sitio en el que ellos económicamente podían tener un acceso a ese lugar. Y era bien lindo porque se creaba una retroalimentación muy bonita. Había una energía siempre muy linda. Te agradecía mucho todo lo que hacías ahí. El público me refiero. Y nada, fue una etapa bonita. Hay una pregunta en este programa. El programa se llama Si te hago canción. Y que estoy tratando de hacerle, ¿no? De manera diferente, con otro enfoque, pero al final es buscando una respuesta. Si te hago canción, ¿a qué le hace canciones, J. Harrier? Porque, bueno, tú haces la canción y la gente dice, sí, es de esto. Pero, en realidad, ¿a qué le hace canciones, J. Harrier? Al amor, ya te digo. El amor. Puede sonar una respuesta ordinaria. Ya es una estadística al amor. Ya es una estadística. Pero el amor es que, imagínate tú, el amor es la energía, el combustible de la vida. El amor es la fuerza que mueve todo, ¿sabes? Y se proyecta de tantas maneras, ¿no? Incluso hay sentimientos negativos que nacen desde el amor y es al amor. A como siento, a como vibro. No te puedo decir mucho más que eso. Joda, entonces, sé que tienes ese disco. Ese disco que se llama Habana 4 AM, que es una portada con unos círculos verdes, tiene toda una simbología. Cuéntanos un poquitico para tener términos contemporáneos sobre esas estrategias. O sea, ¿fuiste sacando algunos singles? ¿Cuántos temas tiene el disco de manera general? El disco tiene siete canciones. Incluyendo intro, interlude, etcétera. Y yo te voy interrumpiendo. ¿Qué crees sobre...? Porque estamos en una nueva era. O sea, de pronto un disco de siete canciones, cuando siempre han sido discos de doce. Que doce es marcado un número por la... O sea, porque era físicamente lo que cabía en un disco, o en un casete, o en un CD. Pero ahora en estos tiempos en que tú le puedes poner la cantidad que quieras. Valórame un número de cantidad de canciones que puede tener un disco. No sé, es que es muy difícil así de manera decirte un número. Porque también depende de muchas cosas, ¿sabes? Primero, estamos en una época en que la industria va a una velocidad. Que ya el disco se ha infravalorado un poco. Y estamos más en una época de singles. Porque es más fácil, es más... Cuando sacas un disco te estás arriesgando mucho a que un grupo de canciones gusten y otros que no. Con una estás haciendo una sola prueba. Y si funciona te puedes sacar la misma lasca que le sacas a un disco. Pero en contradicción a lo que te voy a decir, actualmente hay una tendencia a hacer discos. Pero sobre todo artistas muy reconocidos que ya tienen un producto que la gente le va a consumir. Entonces hay discos, están saliendo discos de 20 canciones. ¿Sabes? 18 canciones como antes. No, ya te digo. Un número no podría decirte. Yo creo que depende de muchísimas circunstancias. Y respecto a eso que me estabas hablando de estrategia. Es precisamente conocerse uno como producto, como artista, como propuesta. O sea, conocer a tu público y al nicho que tú estás dirigiendo de la música y qué es lo que ellos quieren. Eso es lo principal. Y ahí sí se puede sacar un número y se puede sacar una estrategia. ¿Cuántas colaboraciones tiene este disco? Habana 4M tiene una colaboración con David Blanco. Y una con J.D. Aceres y El Individuo. Eso me pone enterrado. Junto con Habana 4M salió Pedazo de Ti, que no pertenece al disco. Pero salió muy pegado prácticamente pertenece al disco, que es con Kervi Jochoa. Y bueno, esas son las colaboraciones de ese disco. Y Adrián, ¿qué creen ustedes del reggaetón? Porque mira que se habla del reggaetón. Yo me acuerdo hace un año, si no me equivoco, junio del 2023. Íbamos para Cienfuegos. Íbamos para Cienfuegos. Y tienes que entretenerte en algo en la guagua, porque son 3 o 4 horas hasta allá. Y Jochoa me dice, mira, tengo este tema. El tema decía, a mí no me gusta el reggaetón. Y le dije, compadre, tú sacas ahora un producto musical que ahora mismo, en este instante, en Cuba, en el 2023, que se llama, a mí no me gusta el reggaetón. Y estoy seguro, seguro, seguro. Me acuerdo que te lo dije así mismo. Eso es la controversia más grande y el éxito más grande que existe. Y bueno, no me declaro unos tramos, pero fue parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo mucho. Me acuerdo que lo íbamos comentando. Me dije que iba saliendo. Sí lo fue, sí lo fue. Es de los temas que más míos alcanzan tenido. Y sobre todo porque se salió de mi nicho. O sea, yo voy por la calle y personas de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años me dicen, oh, a mí tampoco me gusta el reggaetón. Mira, qué rico, compadre. Y irónicamente, lo más bonito es que tuvo hasta un cierre poético porque para mí fue muy gracioso que a mí no me gusta el reggaetón ganara dos lucas. Uno en efectos visuales y el otro en urbano. Género reggaetón, precisamente. Entonces, cuando anunciaron el premio, salí ríéndome porque no tenía otra reacción para eso. Fue divertido, pero fue una gran experiencia. Y es una canción que ya desde el título, o sea, engancha. O sea, la gente, ¿cómo? Me acuerdo que en las redes hubo su combate. Sí, sí, sí. Fue toda una experiencia, ya te digo. Yo creo que fue una gran burla a los haters ese. Destacó lo importante que es hacer una buena campaña de lanzamiento. De verdad. Fue, fue. Me acuerdo, me acuerdo. Ahora mismo, ahora mismo, ¿en qué anda Jota? Haciendo música. Estamos trabajando ahora en canciones nuevas, preparándonos para hacer... Quiero ver si de esas canciones sale un EP. Quiero hacer mi segundo EP, mi segundo lanzamiento, ¿no? De álbum. Algún nombre, algo que nos puedas, algún esporte. Se va a llamar Lluvia de suerte. Lluvia de suerte, que es un tema que recientemente salió. Un tema que hice con Cucurucho Valdés al piano, sí. Que es el que el videoclip hace referentes a diferentes películas. A versos icónicos del cine, sí. Por ahí vamos. Estamos trabajando en eso. Hay colaboraciones bien interesantes. Y nada, música. No puedo decirte más. ¿Cómo actualmente estás haciendo para componer? Ah, en lo que la vida me permite. Haciendo un espacio entre las preocupaciones de ser adulto, el trabajo... O sea, porque uno se siente aquí como... Ya que tú has sido conductor y presentador y has entrevistado, me has entrevistado a mí. Y por supuesto van a ser las preguntas cliché. O sea, cuéntame de tus inicios. Ya, lo hemos hecho desde... Ahora, esa pregunta que te acabo de hacer. ¿Cómo haces para componer? Ya te digo... La inspiración llega de múltiples maneras. Me he agarrado caminando por... Caigo hueso de madrugada y he tenido que sacar el teléfono y escribir. Otras veces he ido a mi casa. No tengo una manera específica para componer porque llega así y aparece de repente. ¿Cómo te haces tú que no tienes ningún instrumento? Porque a mí me llama mucho la atención, conozco a... No son muchos, pero me llama mucho la atención como... Como sin tener un instrumento, te imaginas la melodía y la letra y después vas al estudio. Más o menos he visto tu método, ¿no? Hay veces que me imagino la melodía que me sale así, pum, me cae. Y yo no sé ni cómo. Pero otras veces tengo mis recursos. ¿Y cómo la atrapas? ¿La grabas en un... La grabo rápido, sí. Pero otro requisito que tengo, ya cuando me siento más en plan, voy a componer... Me meto en YouTube, las ventajas de la tecnología. Y pongo la vibra que tenga en ese momento. Voy a poner, no sé, instrumentales de reggae, por ejemplo. Y me pongo a escuchar instrumentales de reggae y del que me llame la atención escribo encima de esa armonía. Y luego ya con la letra, que es lo que me interesa realmente tener, voy al estudio, me siento con productores... Y le damos quizás un poco de forma, hacemos algunas variaciones y le damos un poco más de personalidad a la letra. Y esa es mi manera de hacerla. Eso no lo había oído antes. Esa sí es nueva. A Nóten le dijo, te vas río dando mieles que no, que nadie, que nadie, que nadie. No, por supuesto. No todo el mundo expresa así su manera de componer. Sí, sí, sí. Y Jota, ¿hacia dónde van esas letras? O sea, más poéticas, simplemente fluyen. ¿Buscas un lenguaje más cercano? ¿Qué tanta aceptación tú quieres que tengan esas letras? ¿Hasta qué punto uno quiere llegar y hay un punto en que dices, mira, si te gusta o no y ya? ¿Cómo lo llevas? Yo te he intentado una personalidad a la hora de escribir que tenga un vuelo poético, pero a la misma vez sea claro y directo, ¿no? Sin encriptar mucho la letra. Porque me interesa más que cuando me escuches sientas que estás escuchando a alguien que está conversando contigo, pero te está diciendo cosas bonitas quizás, ¿no? Y ese es el concepto que me gusta manejar. En este caso, con lo que estoy haciendo ahora también hay otro interés que me nace y es que estoy intentando meterle un poco más de movimiento. O sea, estoy tratando de hacer las canciones un poco más bailables. Porque quiero ver si logro crear esa combinación, esa alquimia entre una letra que te diga y que puedas bailarla a la misma vez. También para enriquecer un poco más el repertorio y que el público pueda moverse más, ¿no? Tengo mis cositas que la gente baila, pero quiero un poco más. Yo creo que ahí con el maestro Ketby te acercaste bastante. Con Ketby, con Leoni, con el mismo David, el tema bien movido. Tengo varios temas movidos, pero también tengo muchos que son canción como tal y quiero crear un equilibrio. El público bueno es muy bailador, entonces también aunque vayan a escuchar las canciones, les gusta moverse. Yo no sé, quizás los que nos estén viendo ahora, los que nos estén escuchando, ver esta unión que existe entre dos muchachos del cerro que tienen una vida tan parecida, una vida tan bohemia, tan musical. ¿Y qué tal si hacen una descarguita? Mira, yo para esa descarguita voy cogiendo la guitarra. Pues coja la guitarra. Te perdono el montón de palabras que ha soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdono tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros. Es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono, te perdono los cientos de razones, los miles de problemas. En fin, te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosidad. Tengo testigos, un perro, la madrugada, el frío. Y eso sí, que no te lo perdono. Pues sí, te lo perdono. Pero a mí me gusta ponerle lo mío. Oye, mira. Yo te perdono cada paso del camino de perderme. Te perdono las cicatrices. Te perdono cada serenata que algún día pensé hacerte. Y que aunque quise, no las hice. Mira, yo te perdono cada copa donde hagaste los te quiero. Te perdono los aguaceros. Te perdono el estúpido sermón de no esperar a que me quieras. De la misma forma que quiero y yo. Te perdono mi ausencia en las fotos. Tú mismo tan loco, tu corazón roto. Que hace que pague la cuenta de otros. Te perdono los alborotos. Es más, te perdono que nunca tú y yo se conjugo en nosotros. Ay. Oh. Yo te perdono todo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas. En fin, te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado. Con tanta alevosía, tengo testigos. Un perro, la madrugada, el frío. Y eso sí, que no te lo perdono. Nunca. Pues sí, te lo perdono. Seguro que lo olvido. J. Barrios. Adrián Verasay. Bello. Aplausos. 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 Aplausos.